Después de dos días, después de dos largas jornadas, donde ustedes han podido apreciar pues diferentes tipos de exposiciones, de investigaciones, que han sido presentados a través de artículos que han sido seleccionados para su publicación en revistas indizadas a nivel internacional, es para nosotros realmente una gran alegría llegar a este final con mucho éxito. Gracias. Quiero agradecer a Dios porque estos dos días realmente han sido dos jornadas muy gratificantes, es cierto que agotadoras, pero cuando estamos cansados así vale la pena, porque el trabajo ha sido arduo, pero también los resultados son positivos para nuestra facultad, para nuestra universidad, para nuestra ciudad y para nuestro país, de eso sí estamos seguros. Muchísimas gracias, no quiero olvidarme de nadie, por eso es que quiero agradecer a todo el mundo por su participación, a los docentes, administrativos, estudiantes que han estado acá, esto no hubiese tenido el éxito, no se hubiera alcanzado este éxito si no hubiese sido por la participación de ustedes, a todo el equipo de protocolo, a todo el equipo de jóvenes estudiantes, señoritas que han estado apoyándonos durante estos dos días, también muchas gracias por todo el trabajo, en fin, muchísimas gracias a todos, gracias a Dios por el éxito alcanzado, muchas felicidades y este evento internacional queda clausural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!